No se puede hablar de ninguna experiencia organizativa en estos últimos años sin hablar también del 11 de abril. El 11 de abril impactó la vida política, social, emocional, afectiva de nuestro pueblo. Hablo venezolano y a quien pueda interesar, yo, Hugo Chávez Fría, venezolano, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, declaro, no he renunciado al poder legítimo.